En un mundo que aparentemente está más dividido cada día, hay muchas personas que desean odiar los autos chinos simplemente porque tienen un prejuicio muy grande y no saben que China es realmente un país de primer mundo con una cultura distinta a la nuestra. Por otro lado, la gente inteligente es la que realmente se quiere informar a profundidad de qué se trata la cosa y están dispuestos a abrir su mente y su corazón a una propuesta de valor cargada de diseño, tecnología, seguridad e ingeniería de primer nivel y para eso viajé hasta China para conocer las propuestas más importantes de la top 3 marca de autos más vendidos de China, que dicho sea de paso, vende más carros al año que todas las marcas combinadas en nuestro país. Estos podrían ser los vehículos que tú y tu familia puede estar conduciendo próximamente. Estos son algunos de los vehículos que Gili tiene para nosotros, bueno, para su mercado global. Empezando por esta belleza que estamos viendo aquí, este es el L6. Miren estos detalles en las luces, todo es completamente LED y a juzgar por esta parrilla que no tiene entradas de ventilación, este muy posiblemente es un vehículo eléctrico. Quisiera saber más de ellos, sin embargo, la información que tenemos disponible está toda en chino y no hay manera de ponerla en inglés. Detalles que me encantan de este vehículo, así a simple vista. Es hermoso en cuanto al color, las manijas también salen como lo hemos visto en México en el Geometry C y podemos ver que es un sedán mediano con muy bonitas luces LED en la parte posterior, cámara de reversa, difusor de aire aquí en la parte inferior. En general hay sensores ultrasonicos y el interior, bueno, hay alguien usándolo en este momento, pero podemos echar un vistazo a través del vídeo. Chequen ese interior, qué bonito, qué elegante se ve. Miren estos acabados, la pantalla gigantesca. Definitivamente el futuro es hoy, mi gente. Tiene mucho espacio, es sumamente cómodo. El techo panorámico, en lugar de ser corrido, tiene esta barra de seguridad en medio que va todo a lo largo del vehículo. Regularmente no vemos este tipo de cosas en ningún otro lado, pero Kirill lo está haciendo en este auto y se ve precioso. Absolutamente me encanta. Los interiores se presiden de muy buena calidad. Es un material suave, tipo piel, precioso. Ventilas de aire acondicionado para la segunda fila de asientos y la pantalla enorme. Y si queremos salir, las manijas de la puerta son estas cositas de aquí. Dan, ¿cómo estás, carnal? ¿Qué onda, mi hermano? Qué gusto hacer este viaje juntos, la neta. Está bien chido. ¿Cómo te has sentido? Bien, mucha gente. Complicado chambear, pero aquí estamos con todo el gusto de poderle compartir novedades al público. Hablando de las novedades al público, sería mucho pedir que nos compartieras qué opinas. Hola, hermosa, ve. Buenas opiniones aquí. Muy buenas opiniones de toda esta banda. Sería mucho pedir que nos compartieras tus opiniones sobre E8. Pueden encontrar el video completo en mi canal. A pegarle. Por aquí tenemos el E8. El E8, al parecer, es una propuesta más deportiva, más bajo, más largo, mucho más aerodinámico. También encontramos los temas de luces LED, cámaras adelante y este acabado en pintura mate que está precioso. Me fascina porque en cuanto lo veo, se ve súper deportivo. De nuevo, las especificaciones están en chino. ¿Colores? Ah, qué bien rojo, negro. Creo que mi favorito es el rojo o el amarillo. Quisiera decirles que me voy a subir, pero el vehículo va completamente lleno. Y al parecer, este es el vehículo que más está llamando la atención. Me fascina lo que veo en cuanto a los vidrios tintados y el techo panorámico aquí arriba. Se ve que es toda la pieza de la parte superior del auto. Me encanta. Para cambiar las velocidades en el E8, bajamos la palanca, la palanca lateral aquí. Súper chido. Y aquí tenemos que ya estamos en drive, pero se ponen las cámaras de ubicación. Esta es la cámara delantera y aquí podemos ver la cámara superior. Este modelo posiblemente si llega, posiblemente no llega al país. No lo sabemos todavía. Me gusta el volante en corte en D deportivo. Buen torque porque es un vehículo 100% eléctrico. El mapeo del acelerador sí está de mírame y no me toques. La dirección tiene bastante buena firmeza, me sorprende. La suspensión también se siente que está más firme, más puesta a punto para la velocidad. El pedal de freno es bastante sensible y tiene regeneración. En cuanto lo tocas, el motor eléctrico empieza a recuperar energía. Vamos a la parte en S. Tenemos una derecha, izquierda, para derecha de nuevo. Y vienen los lavaderos. Bien ahí. La estabilidad es mejor de lo que piensas y las asistencias entran justo a tiempo. Me gusta, me gusta bastante lo que estoy sintiendo. Vamos a la prueba de aceleración. Ponemos la palanca hacia arriba como en la vieja escuela. Se activa la cámara. Tres, dos, uno. Estoy empezando aquí. 50, 60, 70, 80, 100. Bien, 100 kilómetros por hora. Y el frenado es mucho mejor de lo que uno espera. Se activan las luces intermitentes. La velocidad es buena, el impulso es bueno. Y la suspensión se siente que está puesta a punto para someterse a este tipo de cargas. Lo siento si te preocupes. Lo siento. Aquí asustando a la compañera que nos está diciendo cómo llevar las cosas. Pero bueno, se siente bien. Los materiales, interiores, acabados, todo se ve súper premium. Y la pregunta que nos hacemos es, si esto llega al país, ¿cuánto va a costar? Ok, mi gente. Este es el Giri Munjaro. Estos interiores son preciosos. Está bastante padre. Ponemos drive. Movemos la palanca dos veces. Aquí está el selector para los modos de manejo. Supongo que el que tiene la banderita es el Sport. Se pone en rojo. Y le vamos a dar. Obviamente, aquí le tenemos que dar despacito. Y son pruebas más como de radio de giro y ese tipo de cosas. Así que vamos a sentir un poquito más. ¿Qué tal está? Bien. La distancia entre ejes es sustancial. Así que tienes que compensar un poco como esa percepción que uno tiene a la hora de girar. A mí, por lo menos, un vehículo así de largo que no es un pickup, me ha costado un poco de trabajo conducir el día de hoy. El manejo es sumamente suave. El tren motriz es híbrido. Motor 1.5 turbo con inyección directa. 120 kilowatts de poder. Como 150 caballos de potencia, una cosa así. Y más de 200 libras-pie de torque. Pero la programación del acelerador es una programación suave. Así que el torque te lo entrega de manera muy dosificada. Pasamos lavaderos. Bien. La suspensión absorbe. Aunque el vehículo se ve grande, la suspensión absorbe bien las irregularidades. Y nos permite un manejo bastante cómodo. Sobre todo es eso. Y es muy silencioso. Extremadamente silencioso. Vamos a una prueba de aceleración. Presionamos hacia arriba dos veces para la reversa. Tenemos cámaras con pautas dinámicas. Me gusta bastante lo que veo. Listos para de 0 a 100. 3, 2, 1. Aceleración. Y la salida no es contundente, pero arriba de los 40 kilómetros por hora ya se siente la fuerza. 70, 80, 90, 100. Y el frenado fuerte. Hay bastante transferencia de peso hacia la parte de enfrente a la hora de frenar. Es un frenado intenso, sí. Sin embargo, la cualidad de manejo se sentía más placentera. No me esperaba tanto saludo japonés a la hora de frenar. Sin embargo, bien. Súper padre la pantalla enorme acá, la pantalla enorme acá, la pantalla también para el copiloto. Cargador inalámbrico. En realidad se ve muy bonito. Habrá que ver cómo llega de precio, si es que llega a nuestro país. Pero sabemos que Gilly le está apostando mucho al tema costo-beneficio en todos sus vehículos. Y de que es cómodo, elegante y se siente lujoso con un excelente tren motriz, me agrada lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo. Aquí tenemos Gilly L7. L7 es una SUV, ya está bastante grande, es muy imponente. También podemos notar la iluminación LED que se separa en esta parte de aquí con luces de conducción nocturnas acá abajo y toda la parrilla sumamente aerodinámica. Y de nuevo, toda la información está en chino. Detalles padrísimos, son los interiores bitono, como podemos notar aquí, en negro con café. Y me para a un lado de la camioneta y me llega arriba de la oreja, o sea, realmente es una camioneta grande. En la parte posterior también volvemos a encontrar este tema de las luces LED con el emblema de Gilly, grandote, grandote en letras rojas. Cosa que me gusta bastante. Y mi favorito, vamos a probar el dedito de la felicidad. Qué padre está la cajuela. Aquí podemos ver que tiene apertura eléctrica, cosa que me gusta bastante. Y tiene buen espacio. Ya saben que en este canal vamos a probar las cajuelas como Dios manda. Que bien a lo largo y la altura me llega más o menos arriba del pómulo. También la profundidad no es tan mala, buen espacio acá. Pero como decía, los interiores preciosos suaves, en negro con café, le dan un look súper elegante. ¿Qué tal el espacio de los asientos detrás? Es precioso. ¡Ah, por Dios! Miren esto, mi gente. Es enorme. Mucho más grande por dentro de lo que se ve por fuera. Hay, de hecho, aquí iluminación ambiental en la puerta, dentro del acabado piano, ¿verdad? Así como esta línea que tenemos por este lado, tipo metálico. Materiales suaves en las molduras, materiales suaves en el descansabrazos. Y esta textura para el asiento que está deliciosa. También tenemos un par de ventilas de aire acondicionado por acá, dos puertos USB. Mientras que los asientos delanteros son en una sola pieza. Tenemos aquí expertos franceses. Yo me llamo Gonzalo, ¿y tú? Bernard. Bernard, ¿sabas, Bernard? ¿Verdad bien? Bien, encantado. Sí. El interior allá adelante es precioso. Seguimos teniendo el tema de la pantalla gigantesca, pero también ahora tenemos pantallas laterales. Muy impresionante, muy impresionante lo que he estado viendo. Y para la parte de adelante vamos a checar la posición de manejo de un experto que tenemos. Salud. Está súper bien. El espacio es enorme. Los asientos son comodísimos. Me encantan los materiales del tablero. Así como la pantalla gigantesca del lado del copiloto. Esto es algo que no habíamos visto en ningún otro vehículo. He visto pantallas de este lado, pero angostas. Entonces, el tamaño es gigantesco como para mantener muy entretenido a la persona que vaya sentado de este lado. Además, tenemos la pantalla para el conductor y el centro de mando. Impresiona lo que estamos viendo. Impresiona favorablemente. Y la única pregunta que me hago es, ¿cuándo veremos algo así en el mercado mexicano? Ojalá muy pronto. Cosas que llaman la atención. La pantalla está ligeramente inclinada hacia el conductor y acá arriba también. Las manijas de las puertas tienen este acabado chilo. Interior en blanco y negro. Modo Sport en rojo. Good. Este es un SUV híbrido. Ah, la dirección se siente de entrada un poquito más firme. Y giramos. Buen radio de giro. Buen radio de giro. Volante en D también da mucha ergonomía a la hora de tomar este tipo de curvitas. La suspensión se comporta mejor en este que en Monjaro. Me gusta. Este amortiguador es un poco más firme. Un poquito menos de body roll a la hora de tomar las curvas. El acelerador también tiene una puesta a punto como más lineal. No tan abrupta. No tan mocha. Pero el freno sí es sensible. Me gusta. Venimos a la parte en S, derecha, izquierda y derecha. Lavaderos, lavaderos. Bien. Buena absorción de la vibración residual, aunque sea un poco de sonido dentro de la cabina. Me fascina el tema de la pantalla aquí. Pantalla acá y pantalla de este lado. La palanca de cambio es como la vieja escuela aquí hacia arriba. Cámara de reversa. Dos vistas distintas. Tres, dos, uno. Aceleración. Bueno, sale dosis. Ahí está el poder. Arriba de los 50 km por hora. 70, 80, 90, 7. Poco de saludo japonés a la hora de frenar. El amortiguador está diseñado sobre todo para confort. Pero me gusta lo que siento. La aceleración no va a asustar a tu abuelito ni a tu abuelita. Es una aceleración muy gradual. Sin embargo, no sé, habrá que poner la prueba en las curvas de la México Toluca para adaptar esto a las sensaciones que tendríamos en nuestro país. Aquí entra el frenado regenerativo cuando quito el pie del acelerador. En general, buenas impresiones de todos los vehículos de la marca en esta prueba de manejo del día de hoy. Bonitos interiores, bonitos materiales, bonitos acabados. La pregunta más importante es ¿cuánto van a costar y cuándo van a llegar? Sin embargo, lo que he visto hasta el momento me agrada bastante.